De la situación A ver si, si somos 20 y vamos los 20 con una escopeta, a lo mejor es... Lo importante es quitar la droga y quedársela tú Eso es lo que importa Está aquí pegado, tío vamos muy alto de pin, lo he notado ya solo disparando a la cámara Pues yo voy bien ¿Esto a la derecha? Errado Uno detrás de mira, luego hay un escudo en la puerta En la puerta hay uno Abro la mira, ¿vale? Uno en bunker Rotación al revés, ¿vale? Así que si tomáis main podéis comer la rotación Muerto el de... Tengo el de la mira Tengo unos agripotes, yo creo Tengo mucho aquí en pin 4 a 1 pegado Puta madre me ha quedado atascado No, el de Harry Potter se me ha tirado ¿Qué pasa, Rage? ¿Cómo estás? Me descojono con el nombre de... Mira en bunker No, tío Me descojono aquí, eh Aquí pegado a C4 Era ese Voy, 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 voy No, me matan, bro ¿Dónde estaba ese pibe? Hace ruido, hace ruido Hace ruido, hace ruido Dale, dale, dale Ahí uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tiene tan pocas balas este arma, tío Porque sirve telegruticia Ay, qué mal Me he liao ¿Sabéis que es posible que este Golden Goon en el evento de Doctor? O O O sea, en el video que han tuiteado Aparece la La FAMI Con una pistola de Golden Goon Hmm Ah, la bat Igual es como en el evento este de Juego de Armas, ¿sabes? Que hay un ¿Cómo se dice? Un spawn de arma Tal vez No, pues puede ser que pongan una pistolilla Porque soy tan... De verdad, se me ha mirado... Tanto espagueti Tengo el cantor a Kety, pero en modo fraude Me voy a quedar en su... Descansa en pa' Guamai en... Torro Te curo Abres tú con una piña, no maincats Luego te matan y en mi culpa Eh, no, no tengo piña Pero está abriendo, o sea La verdad Ya pues... Está abierto Lace, eh Ah, vale, vale Ya está, te puedo abrir Ah, que son humo es lo que tengo Joder, que fallao eso, tío Si alguno te habrá bajado víctima A ver... Cajo en la puta, que eso está abierto Puedo tirar humo cuando vayáis a plantar ahí Para que no os disparen del lateral de blancas Tiran un W a la brecha Eh, abajo a uno, abajo a uno Eh, nomad Tienes nomad ¿Dónde? Ahí, pin 4 Te comen a nomad, eh Voy a dejar un drone en el aula, Enrique Para el de abajo Pues había... Top white And I think one type of freezer Or security Mírales, mírales, el aula Hostia Parece que tengo un laberinto Vale No, a ver si me dejaron Hay uno... Cerré a la izquierda ¿No lo ves, Miguel? Creo que está ahí al lado de la... Eh, sí, está en... Blanca en la rotación Eh... Sí, pero a ese no le puedo ver Ah, y le he dado, pero no se ha muerto Me comen pincho Fuck me El de abajo, el Jägger ese ¿Qué pasa, tío? Ahí, hijo Voy a meter drone Eh... Ha subido el Jägger Eh, me disparan desde abajo, bro Puedo... Puedo cortar la rotación esta con un humo Si queréis intentar plantar Se ha metido uno... Joder Blancas Jägger muerto Jägger muerto Jägger muerto en rotación... En... Blancas, blancas, blancas Ahí solo queda uno, eh Bueno Buenas, chicos ¿Cómo era esto, tío? Puta madre La ventana doble Así lo era, bro Así no, desde luego Es instantáneo Ataque de Newell en frontera ¿Cuál de todos? Esperándonos Esperándonos ¿Alguien en zorro? Hay mucha info, eh Sí Está la Ivana Voy a romper ese dronecillo A lo mejor Estás picándolo Tira flash Va a piquear la Ivana zorro, vale Piquea Dispositivo puesto Me drogan Ventana Puede ayudarme, eh No escucho Cuidado, Enrique, igual te ven Que ha tirado un drone como al fondo Y te ha visto ¿Entra? Sí, te ha visto Madre Hay uno aquí al fondo en pin 3, justo Justo pin 3 Un prefire ahí Un poquito a la izquierda de pin 3 ahora Te va a piquear, eh Te la comes ahí Hostia ¿Te la ha ventilado, bro? Puede romper ese drone si quieres Para, por si acaso Otro aquí, Enrique Prepárate ahí Vale, espera, espera, te digo Igual que la NOC La vas a matar, ¿vale? Uy, se conecta con... Sí, sí, no Espero en la puerta tumbado Avísame si se acerca Se acerca Ya ¿Te lo tienes distraído, bro? Buenísimo Ya Ya Queda un enemigo Es que esa posi, tío, es un abuso Es que... Es que... La escopeta en este punto, tío La escopeta en este punto ¿Qué va, Elian? Se está grillado, tío ¿Qué es a Gandhi? ¿Qué viene? Detrás de ti hay un drone Silófono Silófono Lo pesa mierda A ver Eh... Garaje, ¿no? No dices nada Hola, Ivana Adiós, Ivana Adiós, Ivana Ya, Ivana No ha visto con un drone, tío Sabían que estaba aquí No sé cómo Detrás, Miguel ¿Lo tengo ahí? ¿Lo tengo ahí? Sí Si viene, lo mato Ah, mira, me han puesto aquí una de esas escaleras Es que... Hola, Iana Tírame una granada, va Muy bien Uy A ver Esto no me gusta Yo creo que les vamos a regalar la hatch, eh Estos mío cocina Eh, pero que están... In, 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 in Nos van a dar la vuelta de una manera, amigo Ya Hay dos ahí Vámonos, tío, es que aquí nos van a matar Que ya hemos ganado tiempo, tío Sí, eh, tocina está limpio, va Vámonos, vámonos Corro Es que claro, mira, abajo Elbow Corro, 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 corro Elbow Es que van a bajar como... No, 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 no Hay uno en... En el punto A mi izquierda hay uno Se abre Derecha de ping 3 Otra derecha Vale, este hecho es mío, entonces Tengo uno a mi derecha Vale, está muerto Eh, ahí, la Ivana está aquí dentro Voy a intentar hacerme la Ivana, tío Porque si no... La otra está aquí al fondo Esta Ivana Vale No dices nada No, está... Mire a vida Mire a vida en Freezer Ah, vale Ay, qué malito, eh Ay, qué malito, eh, bro Y vea como un molbo en ese arma Era una puta free kill Si yo me hubiese quedado aguantándolo Fuerza a este lado Sí, ah, pues... Joder, algo más El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Tienen Monty Que viene para acá para la mira Eh, escaleras, escaleras ¿Vas locos para allá o qué? Sí Es Monty Eh, es dentro, es dentro Voy, voy, voy Me mata, tío No os moráis, no os moráis, hombre No está dentro, está en Bunker, ¿no? Sí, se mete para Bunker Muy bien, muerto Buah, venga, vaya torta, mano Queda Monty, ¿no? Queda Monty, queda Monty Queda Monty, sí, tío Ah, sí, eh Hermano, vaya torta ¿Quién estaba en la mira? En cuál de todas En esta, yo Gracias por avisar que entró el Sledge, eh Ese no será uno de los mejores ¿El Sledge? No entró por ahí No, yo es que me morí No... Joder, me entró luceándome Me mató las Dime que es lo que quieres